¡Za hasta que aprenda a caer! ¡Za de turno ese zote no hay zen! ¡Zo de cheko atreazaz de algo! ¡Za ondo atreaz de algo! ¡Za ya tu cogera imagínate! ¡Za en mi quisiera que tú añores! ¡Za esa una gota en caer! ¡Za o que una hoquina en caer! ¡Za en el fin de hablar! ¡Zo de cheko atreaz de algo! ¡Za ondo atreaz de algo! ¡Za en mi quisiera que tú añores! ¡Za en mi quisiera que tú añores! ¡Za en mi quisiera que tú añores! ¡Za ondo atreaz de algo! ¡Za en mi quisiera que tú añores! ¡Za en mi quisiera que tú añores! ¡Za ondo atreaz de algo! ¡Za en mi quisiera que tú añores! ¡Za en mi quisiera que tú añores! ¡Za en mi quisiera que tú añores! ¡Gracias! ¡Gracias!